Hola, hola chicos, saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo video, me presento, mi nombre es Janilka Mañana y el día de hoy te traigo este video en el que te voy a mostrar mi cocina. Yo vivo en un apartamento bien pequeño en el este de República Dominicana, en La Romana, y esta vez no vengo sola, vengo desde La Romana, México y Holanda. Vengo en colaboración con dos amigas a las cuales le estoy muy pero muy agradecida, ya que ellas han sido de bastante apoyo para el crecimiento de este canal. Una es Samantha Contreras, que está en México, y la otra es Pati de Brisa en Países Bajos, que está en Holanda. Vamos a estar mostrándoles nuestras cocinas, son las tres bastante diferentes, y nada, espero que se queden ahí, les voy a dejar la información de ambos canales por aquí, se lo voy a mostrar en el perfil, pero, o el perfil más bien, pero también les voy a dejar en la cajita de información, sus canales, para que vayan a verla, vayan de parte mía, me les dejen mucho amor, se suscriben por favor, le dejan esa manita arriba, y le dicen que van de parte de Charnica. Nada, acompáñenme a ver el recorrido por mi cocina. Adelante. Bueno chicos, ahora les voy a mostrar el secreto mejor guardado de este hogar, ya que nunca les muestro mi nevera, pero es que la nevera queda justamente frente al comedor, miren, me voy a voltear. Por cierto, el comedor está siendo procesado, ya que estoy trabajando en una pequeña transformación, y bueno, estamos casi mostrándoles ese videíto. Ya verán cómo estuve renovando un poco mi comedor, sin mucha obra y sin muchos casas. Pero volvemos a la nevera. Nada, esta es mi nevera, es una nevera grande para un apartamento pequeño, porque realmente lo es. Pero, déjenme virar la cámara. Yo me iba a voltear solo para mostrarle la nevera, para abrírsela, pero les voy a mostrar mi cocina desde aquí. Ah, tengo esa olla sobre esto, que es mi despensa, pero eso se los muestro ahora. Y eso lo puse ahí, porque estaba inventando una lámpara con esta pantalla, ya la verán. Pero nada, esta, toda esa área, se podría decir que es parte de mi cocina. Pues pudiéramos sacar, claro, donde tengo esa área de bar, igual el comedor, que por cierto, miren cómo está. Las sillas están desarmadas, porque como les expliqué, está siendo procesado. Nada, ya, esa es mi cocina, pero se las voy a mostrar con más detalle, o a más detalle. Así que vuelvo, si se escucha el aro, cuando lo muevo y eso suena un poco quizás desagradable, pero lo necesito, porque debo de tener la puerta cerrada, entonces hay muy poca luz. Nada, este es mi refrigerador o mi nevera, como le quieran llamar. Este lado, obviamente, está el congelador, hielo, habichuela, esto es mango para hacer batido, eso es un maíz que me quedó, plátano para freír, eso son unas semillas de aguacate para un remedio, papas para freír, rocineta, más papas para freír, y bueno, así está. Me gusta usar mucho este tipo de bolsa, y la compro siempre en Ikea, cuando están en oferta, porque me ayudan bastante a guardar las habichuelas, los pimientos, las frutas para congelar, y así. Pero nada, cerramos este espacio, como pueden ver, ya. Está quizás un poco desordenado, pero esa es la realidad de mi cocina, de mi nevera. Ahora voy a voltear, vamos a cerrarla. Chicos, volví a abrir la nevera para mostrarles, por si acaso, y notaron esto, que sea un poquito raro, pero esto es servilleta, o papel toalla, servito haya, como lo dicen muchas, muchas personas. Yo los juegos los guardo aquí, aquí no hay muchísimo espacio tampoco para guardar las cosas, pero yo lo coloco, mira, este no lo tiene, no sé qué raro, pero bueno, miren, todas las tienen, porque de verdad para mí es muy importante, ya que se mantienen más limpias las vasijas, los contenedores. Esta zanahoria, que yo la piqué, y la guardé así, está más fácil para usar, y como les dije, ah, este tiene un poquito de sucio aquí, y yo no me fijé. Pero bueno, es una nevera que se usa realmente, ¿verdad? Estoy tirando el sucio en la, en el coso. Ya empezó ya a sonar, gracias. Nada, aquí yo también se lo coloco por lo mismo, porque a veces estas salsas, cuando uno la usa, se chorraba un poquito, uno no se fija quizás, por la rapidez, pero, nada, bueno, por ejemplo, miren esta, esto tiene el pico sucio, quizás cayó alguna gotita, no sé, y, y nada, cae ahí, que más fácil de limpiar, sobre todo en estas vasijas, que dan como una brega, déjenme callar la nevera, a engañarla, pero nada, así está. Eso es jugo de naranja, por cierto, yo la espremí y lo eché ahí, me gusta hacer eso para no desperdiciarlas. Y nada, salimos del refi. Justo al lado, como pueden ver ahí, de la nevera, está lo que yo le llamo despensa. Tengo un cúmulo de cosas aquí, chicas, no se los voy a ocultar, es que vamos a hacer un proyecto ahí, porque no hay más espacio, por ejemplo, no tengo dónde colocar esta olla, por eso tiene ahí varios meses, tiene como cinco meses que se compró, porque la necesitábamos, y nada, la hemos dejado ahí. La compramos en una, en una tienda de segunda, chicos, pero nada, está muy buena, es de muy buena calidad. Nada, aquí como pueden ver, es mi despensa. Este mueble es de Ikea. Este mueble yo lo compré hace, uf, como seis años, aproximadamente. Eso yo lo compré, es para el baño, pero yo lo compré como no tenía espacio para despensa, y los gabinetes estaban muy pequeños, o aún son pequeños porque no han crecido, ¿verdad? Pero nada, esto también es de Ikea, eso bastante, o sea, me ayuda bastante a ahorrar espacio, esto también es de Ikea, son especieros, un guayito, eso se pone, son con magneto, no sé cómo se dice, imán, y están pegados en el microondas. Nada, como les decía, esta pieza, es como bariera que se llama, algo así. Ah, y así mismo se llama bariera. Miren el nombre ahí. No se enfoca bien, mírenlo ahí, ahora sí. Son muy buenas, chicas, vienen de diferente tamaño, yo tengo esta aquí, y dentro del otro lado del gabinete tengo otros. Ya como pueden ver, miren, esto es mi sal. Está un poco sucio, o está bastante sucio, esto es grasa. Si le digo la verdad, si mi aceite de cocina, pero eso debo de limpiarlo, chicos, pero estoy loca es por pintarlo. Ay, pero ustedes no se imaginan lo difícil que había desenfocado, que es desmontar eso de ahí para sacarlo y pintarlo. Así que no sé cómo voy a estar haciendo eso. Nada, esa es mi gran despensa, y aquí también me ayudo. Aquí abajo puse esta canasta con esas leches, aquí les voy a mostrar, déjenme enfocar la luz también. Chicos, perdonen los sonidos de los vehículos, pero ustedes saben, eso es normal por aquí. Nada, eso ahí tengo, los de jamaica, esos ganchitos los compro en Ikea, en un momento se lo voy a mostrar mejor. Ahí tengo laurel, ahí tengo unas cuantas especias. Y nada, y por este lado tengo el chocolate, chocolate en polvo, se me cae la luz. Como les dije, tuve que parar para arreglar bien el aro de luz. Y nada, miren aquí que dice también Ikea. Estos ganchos son muy prácticos. Yo compro ese tipo de cosas en Ikea, chica, porque la verdad salen económicas y nos ayudan bastante, son bastante funcionales. Miren como yo cierro mi laurel, yo lo compro así porque me gusta echarle que si al moro, el que no es dominicano o el que no sabe, el moro es lo que los cubanos, como nadie, le llaman con gris. Y nada, les decía que utilizo muchas cositas de Ikea porque son bastante prácticas y económicas. Vamos a cerrar esto, chicos. De verdad sé que tengo que hacer este proyecto. Hace tiempo estoy en esto, por cierto, no le mostré. Miren esto. Esto yo compré este envase hace mucho tiempo en Plaza Lama y le puse esto para decorarlo un poquito de yuter y la cosita de los fósforos donde se prenden se lo pegué aquí abajo. Miren, una de las pocas cajitas que sobreviven en este hogar. Esto es lo que tiene. Ay, las uñas están feas porque estoy pintando las patas del, ah, del comedor. Es esto. Nada. Esto es de Ikea. Ya se está poniendo un poquito feo. Eso es orégano molido. No sé qué raro que lo tengo así. Pero bueno, me importa. Así es como está. Esto lo uso para sazonar. Es esta nueva. Repase que a veces la uso para, la compro para usar nada más la aguja y la dejo para sazonar. Y nada, ahí tengo unas cuantas cosas, un grupo de merequetemias. Aquí tengo las cosas de comer y otras cosas más allá. Eso es porque ya yo he pintado esta parte de aquí y le pegué un brochazo ahí. Voy a pasar a este lado que es donde está mi estación de café. Ustedes siempre ven esa parte. Nunca les muestro ni esta ni esta. Hasta el video de hoy, ¿verdad que sí? Y nada, mi estación de café está así. Después de la, de los toquecitos que le agregué por San Valentín. Ya estoy casi quitándole eso, aunque no sé. Puede que se los quite cuando vaya a decorar para primavera. Ah, este mueble fue fabricado por mi pareja y yo. Ahí hay mucho desorden también, gracias. Esta es la parte, esta y la que le voy a mostrar debajo del fregadero, donde se guardan todos los desórdenes. Gracias. Este es aceite de coco. Y nada, eso ahí tienen, tengo cosas también de despensa, tengo cosas de cocina, se supone que para eso es porque se hizo, para los, las cantinas, la olla, los calderos, todas esas pendejas. Eso está, eso está manchado realmente. Pero imagínense, y tengo un desorden. Miren mis ollas. Esto, por cierto, lo voy a utilizar para la decoración de primavera. Y nada, aquí cuelgo la, ¿cómo se llama esto? Las tapas. Eso fui yo que le pegué eso ahí. Antes estaba uno ahí, se cayó y pegué ese abajo y no lo he pintado, pero no importa. Y aquí pongo una segunda tapa. Sí, chicas, hay que organizar ese mueble. Lo he ido desorganizando poco a poco y ahí se ha quedado. Ahora me voy a girar para la estufa, lo que sería más oficial como ya la cocina, que es bien pequeñita. Ese piso está feo, un desastre, pero bueno. Ya ustedes conocen esta parte, los que son viejos en el canal. Me ingenié para poner el rollo de servilleta ahí, servitualla. El papel tengo que retirarlo pronto, porque ya está feo, entonces estoy viendo a ver cómo lo hago, chicos, porque la verdad, la cosa está un poco fuerte. Pero nada, así está. No les mostré esto en la decoración de San Valentín. No lo consideré necesario porque realmente yo ni siquiera pensaba hacer video. Aquí es donde yo guardo. Eso yo le pongo un cucharón de esto de madera, pero uno sencillito. Que como les decía, le pongo ese cucharón que se nota un poquito ahí de madera, finito, a la clase, porque no lo uso, para darle estabilidad a esto, ya que antes yo ponía esto aquí. Y he decidido colocarlo ahí en varias ocasiones para tener más espacio para decorar mi área. Mi cocina es pequeña, chica, pero a mí me encanta decorar y bueno. Ya ustedes pueden ver. Se me cae el aro, gracias. Nada, así está mi área de fregado. Mi llave ya se está poniendo fea porque yo la he lavado tallándola y la he dañado. Nada, estos son mis gabinetes. Ya estos sí se los he mostrado, pero los que llegaron después de ese video, que hace mucho, cuando se los mostré, no lo han visto. Así que nada, aquí vamos a mostrarles. Así está. Ustedes saben que uno organiza y desorganiza, ¿verdad? Chicos, perdónenme tanto ruido. Es que de verdad ya estamos en una hora pico y pasa mucha, mucha gente para su hogar por aquí. Yo vivo a una calle principal y nada, voy a pasar para este otro lado. Yo no tengo espacio para guardar tantos trastes y tengo muchos. Tengo menos porque no hay espacio. Esa es la verdad. Miren, por ejemplo, ahí donde están todas esas cacerolas, ollas, puentes, no sé cómo más le dicen. Aquí, esta es una de medir, ya la he puesto en decoración. Esto es nuevo. Lo compré para aceite. Voy a ver si lo utilizo en la decoración de primavera, pero no estoy 100% segura. Esto es papel, que ahí tiene un papel tapiz, pero está agarrado con tape, para que no se me suce tanto la madera. Miren como les decía ahorita que tenía otra de la barriera. En aquel lado me imagino que la vieron, pero no se las enfoqué porque no me acordé. Y nada, eso me ayuda a colocar vasos debajo y arriba. Nada, vamos a cerrar y esperemos que este video de verdad les esté gustando y no les parezca tan aburrido. Y nada, cada quien en su casa pone lo que puede y lo que quiere, ¿verdad? Yo trato de mantener las cosas organizadas, pero ustedes saben que uno también se cae. Eso es algo que tendrá más profundo. ¡Ay, qué desorden! Sí, así está, bien desorganizado. Pero es la realidad. Yo podía haber arreglado todo para mostrárselo, pero no. No quise. Porque esa es la verdad. Yo tengo días que de aquí solamente utilizo lo de fregar. Yo utilizo esta blanca para los vasos, esta para la grasa. Esto para las orillas de algunas ollas y este tipo de cosas así ya. Ustedes saben. Por ejemplo, miren esta blanca, miren los repuestos donde están. Usualmente yo lo pongo, sí, en mi estufa, la gerencia. Esta cafetera que me encanta, chicas, pero esta cafetera se está dañando porque ella realmente es acrílica, miren en el frente, como se le hizo un bultito. Pero nada, cualquier rato esto está botado. Y nada, prácticamente aquí ya ha pasado todo mi video. Pues nada, chicos, hasta aquí llegó el video mostrándoles mi pequeña cocina. Es un poquito más grande o se hizo un poquito más largo el video porque ya por primera vez les mostré mi refrigerador, mi despensa y ya como que todo más a detalle. Sí, sé que hay que hacer una que otra cosita. Ah, por cierto, si tengo zafacón, no les mostré aquí abajo, ahora que recuerdo. Lo que pasa es que yo lo utilizo en la parte de abajo. Déjame ver qué tanto se alcanza a ver ahí. No se alcanza a ver lo suficiente, pero bueno, esos son ollas, igualdo, ese tipo de cosas. Más regueros. Chicos, espero que este video haya sido de su agrado, viendo un poquito más a intimidad, a profundidad, mi apartamento, ya que siempre se muestra nada más lo que uno pone bonito por encima, porque esa es la verdad. Miren, por ejemplo, el destorden que yo tengo ahora en este mueble y en este gabinete, porque en este y en este ya no hay más que hacer, ¿verdad? Pero que siempre hay algo que hacer, porque por ejemplo, si yo saco una que otra vasijita, se vería mejor, pero todo lo que tengo es cosas que uso, que me gusta y así. Así que nada. Esto, por ejemplo, está un poquito más atollado porque tengo unas vasijas ahí de navidad que no deberían de estar ahí, pero que cuando estuve recogiendo las cosas de navidad, se me olvidaron. Entonces, créanme, están en la parte de arriba, que creo que no les enfoqué, pero no me iba a subir. De verdad, todo eso lo que está es lleno de decoraciones de navidad, que hay unas cuantas. Yo, si ustedes son viejos ya en el canal, o si tienen unos mesesitos en el canal, saben que hice de un video seis o cinco partes, no recuerdo bien, mostrándole algunas cositas de navidad. Yo dejé muchísimas cosas sin mostrar porque lo que pasa es que aproveché que iba a ver qué tenía antes de comprar y ver qué iba a utilizar. Y bueno, eso fue un cuento del año pasado. Así que nada, volvemos al grano. Chicos, les mostré mi cocina. Espero que si usted tiene interés en tener una estación de café y su casa sea chiquita, pues que aquí le motive. De hecho, yo tengo hasta un área de bar. Créanme y con conocimiento de que menos es más, de que cómo podemos hacer para optimizar el espacio y todo eso. Yo antes me he limitado un poco más a agregar cosas a la casa porque ya hay que usar los motores y yo como que me desequilibra un poco. Pero les decía, porque sí, ay, que quería que la casa se vea más amplia, me privaba de tener. Nada más decía, ay, yo quiero una estación de café. Ay, a mí me gustaría tener un bar. Ay, yo estoy loca, chicas, por tener un bar, un car, bar, no sé cómo que se dice, pero un carrito bar. Yo lo amo. Eso se ve demasiado bello, pero ¿dónde lo pondría aquí? Esa es la verdad. No hay. Así que cuando Dios me dé la oportunidad de poder tenerlo, voy a tenerlo. Mientras tanto, no me quedo con las ganas de tener mi pequeña área de bar, que bastante que me gusta. Ah, bueno, este está aquí, fuera de esta vasija, que yo trato de mantenerla simplemente aquí, porque, chicas, me gusta como que se vea organizado, ustedes saben. Pero este, el marido, estuvo de cumpleaños antes de ayer y le estuvieron regalando esto de cumpleaños para que se siga dando su traguito, ustedes saben. Y nada, esta parte es más como quien dice para él. La verdad es que sí, porque a él le gusta su traguito, no siempre le gusta en casa y eso. Entonces, para que se motive, y yo de vez en cuando, mi amor, le hago un traguito y más ahora para verano, empiezan esos mojitos a fluir, mi amor, que para que te cuento. Por eso me gusta tener mis piecitas por aquí, que yo sí, que yo soy la que más sabe, pero yo no sé nada. Y nada. Así que de verdad, espero que les motive, que no se coiban tanto, claro. Sí sé que van a haber quizá una que otra persona que diga, pero carajo, ya no tienes espacio, ¿por qué lo lo hace? Debería de ahorrar eso. Por ejemplo, antes yo tenía, no tenía el área de bar y mi comedor lucía un poco más, pero a mí no me molesta que estén así. Y todo es un proceso, señores. Yo pienso que con el favor de Dios, pronto voy a tener un hogar más grande y bueno, voy a poder disfrutar más de esa casa grande. Pero si les digo, yo no me limito y yo no me coibo de aprovechar mi espacio. ¿Por qué? Porque si usted no disfruta donde usted está ahora, por ejemplo, si usted quiere un carro del año y usted le pide a Dios, Dios mío, yo estoy enamorada de esa G1 2024, mira señora, ayúdame, pero mientras tanto, tú lo que tienes, lo que tengo yo, una skate 2012 y usted dirá, bueno, pero o Dios dirá, sí Yanilka, cómo no, pero tú mientras tanto, verme. Tuve que pausar porque estamos en campaña en mi país y pasaron por aquí, ustedes saben, pero nada, como les decía, de verdad, suena como relajo, pero pienso yo que debe de pensar Dios. Yanilka, si tú quieres una G1, ok, pero ¿pa' qué? Tú no la puedes mantener porque ¿cómo tú mantienes el skate? Otra cosa, yo iba a decir, pero si tú no cuidas la skate, de que no te le dé un motorista, de que amanequen la calle, de que le pase lo que sea, te descuidas con el gasoil, con la, ¿cómo se dice? Con el cambio de aceite y todo eso. Conchale, como tú quieras que yo tenga una G1, muchacha, aprecia, valora lo que tú tienes, entonces, es un pasamento en mi casa. Yo disfruto, trato de disfrutar cada pequeño métrico de esta casa, cada centímetro, porque es mía, es la que tengo ahora y eso es para darle una idea a ustedes, de que si yo trato en esta casa tan pequeña, de acomodarme y de disfrutarla, imagínense lo que yo voy a hacer en mi casa, Dios mío, mi casa grande, no se limiten. Gracias por haber estado aquí, gracias por escuchar esa plática y gracias por escuchar los vehículos que van pasando por la calle de mi casa, que no son pocos. Espero de verdad y ya en serio que les haya gustado mi video, mi espacio y nos vemos en una próxima ocasión y les traigo el comedor. Ya verán el cambio, la transformación que le hice a mi pequeño comedor. Aquí todo es pequeño, señores, pero se disfruta como que si fuera grande. Y por favor no olviden pasar por los canales de mis amigas Brisa en Países Bajos y Samantha Contreras. Nada, nos vemos en una próxima, espero que te guste, recuerda dejarme tu dedito arriba, dime en los comentarios que te pareció la plática, que te pareció mi recorrido, que te parecieron mis regueros, todo. Cuenten todo chicos, nos vemos, bendiciones para todos y muchísimas gracias a los que llegaron hasta este punto del video. Nos vemos, bye.